A continuación de este partido entre Francia y Australia, habrán dos semifinales femeninas. Y es al encuentro, marcador Francia 4, Australia 2. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cerrada defensa de Australia, corner, tiro de esquina, a borde Francia, el reloj vuelve y se le concede 60 segundos más. Abre la defensa de Francia, entra, no le dejan pasar ese balón a la mitad, coge el balón a Australia, le cobra la bola a Australia. Australia, el arco solo, Australia, el arco solo. Tiro de esquina, a favor de Australia, 7 minutos 33 por lugar. Abre la defensa de Francia, el arco solo. Abre la defensa de Francia, aurelik surveys de Francia, superlined by myself. La defensa de Francia, a dónde ry Booker, compréocal instances de Francia, le쓴! El asiento, aforte de Francia, el arco solo. El asiento, aforte de Francia. Di rig Anthrop, aforte de Francia, el relojisode de Francia, el paese. ¿Qué pasa con la barra de Australia? Mucha ventilación y no gritan en Australia ¡Australia! ¿Qué pasó con la Guardia de France? ¡Golpe de Remo! Fanta, Cobra, el equipo de Australia Tenemos penalti a favor de Australia Ahora locador número 4 de Australia ¡Australia! ¡Ascore! France 4, Australia 3 Player número 4 Craig Hutchinson From Australia Marcador Francia 4, Australia 3 Tenemos partido señores y señoras Mueve la bola Francia por la parte de afuera Le cogen 3, la mitad ¡Para imposible tirar con todos el bloch Wah! Defiende a Australia, defiende a Australia ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Bien, beso! ¡Ascore lucha! ¡Bien, beso! No hubo gol, no hubo gol. Tiro de esquina, favor de Australia. Australia atacando de norte a sur, defiende Francia de sur a norte. ¡Australia! 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 Buen bloqueo de Francia, otra ataca a Francia. Cuatro minutos dieciséis por jugar. Buen bloqueo, otro de esquina. El equipo de Francia. Compera la bola Australia. Buen bloqueo de Francia. ¡Buen bloqueo de Francia! 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 France 5, Australia 3 Player number 3, David Lynette From France Score is France 5, Australia 3 3 minutes 8 to play France 5, Australia 3 3 minutes per lugar De este segundo periodo de juego Tiro de esquina 2 minutos 30 por lugar 28 segundos de posición de Australia Para Tiro de esquina 2 minutos 17, Cobra Tiro de esquina Australia Cobra Todo el mundo marcaba presión excepto por los jugadores de afuera Pero es que el tiro afuera es muy difícil Venga, voltea Y hay tarjeta verde para el jugador número 2 de Francia El árbitro llama la atención por la empujada en el pecho Tarjeta amarilla Es expulsado El jugador número 2 Será penalizado por 2 minutos Francia jugará con 4 hombres Hombres menos Australia al ataque Minuto 57 por lugar Reanuda los 60 segundos de posición Australia Bloqueo de Francia Recupera Australia Golpe ilegal con el remo Se le encarga al equipo de Francia Golpe de remo Recupera el balón Australia El arquero de una Tentra formación Cambio Cambio, cambio inmediato Recuerden que El cambio lo pueden hacer constante Durante los 20 minutos de juego Cobra Tiro ¡Oh! 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 Score es France 5 Australia 4 Player number 5 Anton Holmes Front Australia Fire that now Minute 18 Francia 5 Australia 4 El señor Anton Holmes Ha marcado dos goles Por el equipo de Australia Minuto Último Último minuto de juego Francia 5 Australia 4 ¡Oh! 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 Francia Recupera Australia Posible empate Cuarenta y dos segundos Para jugar Y lo largo que no le llega I'm stopping the clock Creo que el empate Oh ¡Oh! No ring card Carjeta verde Para el jugador De Francia Tiro destino Cobra Tiene posición del balón Australia Tendremos empate O no tendremos empate ¡Oh! No goles ¡Oh no! El balón entró por debajo De la cancha 22 segundos 20, 19 Al cobro Australia 15 segundos 14 segundos, Bach is running 9, 8 7, 4 3 Oh, that's going to be the end 2, 1 Señoras y Señoras Felicitaciones A voz y a Kali Kali